A ver quién viene. No, a lo que me levanto de pie. No, no, no vas a llegar. Y si ese tío tienes que estar de pie. Boca conejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿English? Yes. A los 200, bebé, el que te levanta. Yo, me levanto yo. Edad, 14. Muestra teta. No. Niña, enseñar el escote. No. Te daba. No. Terra. Por el culo. Ja, ja. Ja, ja. Por el coño. Chica, chico, vanda conmigo. 14, sí. ¡Hala! Ya llegan los 100. ¿Ya? Vuelta. ¿Enseña algo? No. ¿Enseña azeta? No. Ahora los 100 es otra cosa. Ya llega a los 200. Ya hasta los 300. Ay, qué risa el perisco. Twerk. Qué culo. Vuelta, pero levántate. ¿Tanga? No. Tengo braguita. Bueno, no llevo. Llevo un bikini. 300 tangas. Si no llevo, llevo bikini. 300 twerk. No, que me matan. Levanta que yo no te oí. Ay, voy. A los 400 en bikini. Pues bikini. ¿De dónde eres? De Málaga. ¿WhatsApp o Instagram? Instagram lo tengo en mi... En mi perfil. ¿Enseñas teta? No. 400. No es guapa. No puta. Nuevo reto. Bikini malagueño. A los 350 te quitan la blusa. No. Ya son... Ya hay 350. Joder, me acuerdas a alguien chiquito. Eres guapa y tal. Gracias. Puta bikini. Puta tu madre. 400 bikini. No. Guapa. Tú. No, tú. No, tú eres un tío. Tienes que mantener. Ponte bikini. El interés. Linda boca. Saca jersey. No. Loca. Mmm. Bikini. Guapa. ¿Qué es? Es un cuerpo para enseñar. Más de 100. Ya. Hostia, pasa tu número. No. Allí en Málaga nos vemos en verano. Ahí lo llaneo yo. Tengo 14 años. ¿Vale? Que os quede claro a todo lo que me estarán diciendo cosas. Y yo fea tu madre. Levántate. Enseñalas. Yo 15 locas. ¿Tú tienes 15? Haz twerk 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estoy diciendo twerk. Enseñalte me ir locas. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo pasé obviamente. Twerk. No. Fea. Joder, el de fea voy a acabar bloqueando. ¿Te lo sabe? Pero levántate. Levántate. Pero que vemos. Fea. Joder, te voy a bloquear ya. Vente acá a la onda. Joder, qué susto. Otro reto. Sígueme y te sigo, mami. Soy Pablo. Pues para ya, gilipollas. Vamos, anda. Chuek, levántate. No. Cara mongola. Tienes un cuerpazo. Enseñalo. Chuek, allí en Malga nos vemos. Eh, espérate. ¿Cómo era? Joder, quiero poner otra canción. No hagas caso, que eres muy guapa. Gracias. ¿Tienes novio? No. La gente mentira se va a insultar. Chuek, te pie. Padrita, Andrade, eres rey. Tengo 10% en ordenado, ¿vale? Así que no. ¿Qué edad tienes? 14. ¿Qué edad tienes? Me gustan mucho. ¿Qué no voy a hacer twerk? 14 solo, 14. Sí, solo tengo 14 años. Saludos desde México. Paso tu número por aquí, májale. Que no, pesado Pablo. 14 pollas, comes. ¿Qué coño es? Chulek. Chica, hola, no me ignores. ¿Qué has dicho? Muy pequeña. Vente para. Coín, niño. Si me invitan. ¿250 en bikini? No. Hola. Muestra el culo. Sexy. Sígueme en Instagram. Saludos desde Costa Rica. Hola. Has bajado bastante. Ya. Estás invitada ya. Haz reto. Insta en mi biografía. Enseña las chichis. Te doy por tu chiquito. Baila. Vale. Decidme un reto que puedo hacer. Bueno, gente. Haz algo a los 14. Saludos desde Puerto Rico. Hola. Eso está pasado. Saludos a Vigo. Baila de pie. Enseña el culito bonito. Reto 200 de bikini. Ponte en bikini. Baila de pie. Es que no sé que vaya bailadillo sola. Modela un poquito. Bebé champú. Tengo habilismo. Reto en bikini. Le enseña a Cristo un poquito. Bikini. Reto. Muestra la cita. Es que, tío. Soy uno salió todo. Y no voy a hacer un... ¿Tienes novio o no? No voy a hacer un reto para que ponga ahí ahí... No. No quiero. No me da la gana. Tengo 14 años. ¿Qué hace yo? No vaya... No. Oli Bebi. Un huevo. Es que no lo tengo. Otro mismo. ¿Me das WhatsApp por direct? No. Reto de la canela. Beber champú. ¡Qué asco! Es que no puedo. Porque mañana me voy de viaje. Y si me cojo el champú. Bebe leche y Coca-Cola. No sabe tratar a las mujeres como tú. ¿A dónde vas? Yo a Cádiz. Me voy mañana de viaje. ¿A dónde te vas de viaje? Eres un poco gorde. ¿Tienes la regla acaso? No. No tengo la regla. No. Se ha apagado. ¿Azafarraya? ¿Eso qué es? Azafarraya. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay! Un pueblo en Mala. No. ¿Que te levantas? ¿Que te levantas? Me pongo de pie. A los 100. Pero si te pones en bikini. ¿Qué más da? Bonitos. Short. ¿Conoces? ¿León? No. No conozco a León. Estás buena. Gracias. No está buena. Fuera shorts. Ponte de pie. Te gusta provocar, ¿verdad? Está muy buena. ¿Sabes de dónde está el palo? Claro que sé cómo está. Mándame un saludo. Soy Iván. Iván, ¿qué? O la guapa Bragas o tanga. Llevo un bikini. Es un pelín cerdo. Cerda, sí. Que sí. Yo vivo en el palo. ¿Dónde te vas, Paula? De viaje. Es una cerda desde California. Enseña parte de arriba. No, parte de arriba lleva sujetador. Iván Martínez. ¿De mi colegio? Ponte a bailar de pie. No hay música. Azafarraya. ¿Eso dónde está? Mejor enséñalo. ¿El qué? ¿El sujetador? Es de Woman's Secret, pero no voy a enseñar más. Woman's Secret. Un sujetador carne. Ya está. No. La parte de arriba. ¿Ya? A una hora del palo. Pero no sé exactamente. Pero ese es el tirante del sujetador. Guapísimo. Gracias. Pero que Iván Martínez. ¿Eres de mi colegio? Es que yo no me sé el apellido, Iván. Que somos pocos. Yo de Ciudad Jardín. Que guay. Ale Soto se unió. Que se levante, que se levante. Ya me he levantado. Me hacía los shorts que somos pocos. Te sigo. Eres muy linda. Gracias. Levántate a otra cosa. No sé. Tepa que me dice que te conozco. Que me dice. Me conoces. Qué guapa eres. Gracias. Pedro y Luis. Venga. Que te quiero ver. ¿El qué? ¿Conoces violes? Málaga. No, pero tengo amigos ahí. Y en Torrox también. Esto es fea. No me gusta. Vete de pie que nunca te he visto. Qué risa. Dime el nombre de alguien que conoces ahí. ¿Dónde? Soy Iván, pero no te... ¿Qué edad tienes? Catorce. Que yo soy de ahí. ¿Te suele venir al palo? No, pero tengo amigos ahí. No suelo ir. ¿Por qué no? En plan... No sé qué hacer ahí. Si me invitas, voy. ¿Amigos en todos lados o qué? Sí, pero para ti ninguno. Follow me back, sweetie. ¿Enseñarías tu culo? ¿Enseñarías tu culo? ¿O la tienes tanda? No, lleva un bikini. ¿Enseñaría mi culo? Pues... No. Mi culo, mi culo, no. Si quieres ver culo, te vas al espejo. O miras para atrás, te vas al pantalón. Enseña el curete. Somos 50. Enséñalo. ¿Puedes enseñar el bikini? ¿Enseñarías? Enséñalo. ¿Qué estoy diciendo? Que no. Que no me he enseñado una cosa que no quiero. Me lo enteras. Este es mi perico. Enseña tus hermosos... En tus hermosas piernas. Sí, son preciosísimas. Vamos. A mí no me gustan nada. Hola, tía. Hola, tío. Hola, tío. Saludos desde Paraguay. No va bien tu wifi, ¿eh, chavalota? A mí me encantan. ¿Cuál es tu nombre? María Ángeles. Mi nombre es María Ángeles. Pero la gente me llama nena. O Emea. O Mángeles. Mángeles. ¡Oh! Hostia, qué hermosa. Gracias. Zapara. Enséñale tus tetas, Mángeles. No. No enseñó nada. A que sí, tío. Qué pesado. No se me han dicho otra cosa. Por eso digo. Que según no salió. Saludos desde Florida. Qué guay. Qué hermosos ojos. Gracias. A mí me han dicho que soy china. Porque me río. Y se pone así. La gente está salida. Bueno, Mángeles. Tienes muy lindos ojos. ¿Y qué tal el fin de semana? Pues súper bien. No he pisado casi nada a casa. Porque el viernes me fui. ¿A dónde me fui? Me fui al pueblo. Estuve hasta las 12 de la noche en el pueblo. Después, ayer viernes. Que ganó el Madrid. Que ganó el Madrid. Estuve hasta la una. Y hoy he estado todo el día afuera. En la piscina. Después hemos ido a la casa abandonada. Después hemos ido a comprar tabaco. Todo el día arriba para abajo. Y mañana me voy a Cádiz. A Cádiz. A surfear. ¿Cómo os quedáis? ¿En? Qué guapo. Qué guay pelo. Enseña tus ojos. ¡Uy! Mis ojos. Y se elimina a peón. Mis ojos. ¿No tienes mañana insti o qué? ¡No! Me voy a Cádiz con el colegio. Estoy súper. Qué boludos. ¿Qué boludos? ¿Boludos? Son una madre. Bonitos. Ja, ja. Qué linda. ¿De dónde eres? Soy de Málaga. Ven a Ibiza este verano. Oh, qué... Ojalá. Pero me voy a ir a la Isla Mauricio. Si alguien es de ahí. O ya sabe dónde voy yo. En verano. Sí. Sí. Opa, el de ti. No. Fuera de mi grupo. Fuera. Fuera del perisco. Aquí son los más listas. No, hombre. Es broma. Aquí se acepta a todo el mundo. Venga, México. Aquí tienes una casa. Eres muy mona. Ya. Si me te caen los labios. ¿Hay alguien en el armario? Sí. Tenemos hay gente que hemos asesinado. Guardamos ahí los cadáveres. ¿Qué edad tienes? 14. Tengo 14 años. Me voy a poner bien las zapatillas. Ya está. Tío, ¿por qué no habláis? Hablad. Decidme que habéis hecho este fin de ir a México de vacaciones. Aquí tienes una casa. Vacaciones con B. ¿Te imaginas que mi madre me deja ir a México? A casa de una persona que no conozco. ¿Qué me puede violar? Si no me deja ni ir a la feria de Málaga. Me va a dejar ir a México. Anima a la gente y hablarán. Guau, eres bien joven. Aún pareces 16 y 17 ya. Tengo tu edad. 14, pero seguro que aparenta 9. No, hombre. Pero yo aparenta 18. Yo aparente 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ve? Es que no quiero estar sentada, ni quiero estar, no sé, no sé lo que quiero. Bien, bien. Bien, bien. Te pareces a mi ex. Qué hermosa. Voy a hacer una cosa. Ahora vengo, chicos. Chicos.